La falta de la gestión de Irasi Hassler como alcaldesa de Santiago continúa sumándose. Ahora parece que todo ha llegado a su punto límite porque los funcionarios de la Municipalidad de Santiago se reunieron para exigir la renuncia de Hassler y su administrador municipal. Veamos a continuación las imágenes. ¡No más abuso, no más abuso, no más abuso! ¡No más abuso, no más abuso, no más abuso! ¡No más abuso, no más abuso, no más abuso! ¡Que se vaya para la casa, que se vaya para la casa! ¡Que se vaya el sol y pato, que se vaya el sol y pato! ¡Que se vaya el sol y pato! Vaya para la casa Vaya para la casa ¡Fuera y fuera! ¡Fuera y fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Recordemos que Carmen Yañez, funcionaria de la dirección de Aseo y Ornato, acusa que Claudio González, administrador municipal, la agredió físicamente, ante lo cual ingresó una constancia en su lugar de trabajo, además de Contraloría. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y síguenos en redes sociales.